cabal expuso supuesto engaño de petro con fotos de marchas presumió de una de 2021 la senadora del centro democrático tildo al presidente como el rey de las fake news por una imagen que compartió este miércoles primero de mayo cientos de personas salieron a movilizarse en diferentes ciudades de colombia para conmemorar el día del trabajo y en algunos casos apoyar el mandato del presidente gustavo petro vea también no me llame pastrana petro volvió al pasado y recordó a los presidentes que poco quiere el jefe de estado hizo presencia en la plaza de bolívar de bogotá y dio un discurso en el que se refirió a ciertos temas así como también sacó la bandera del m19 y aseguró que va a seguir levantada pero en redes sociales el presidente también exaltó las marchas que se dieron en ciudades como cali pereira pasto entre otras de las que compartió unas imágenes para mostrar la numerosa presencia de personas maría fernanda cabal mostró supuesto engaño de gustavo petro dentro de las fotos que compartió el presidente una que no pasó desapercibida y fue la que mostró la aparente marcha que se dio en pasto pues la senadora maría fernanda cabal público en su cuenta de x antes twitter que esa imagen no fue tomada este miércoles petro el rey de la fake news tuvieron que recurrir a buenas fotos de 2021 escribió la senadora del centro democrático y es que el trino que hizo gustavo petro fue acompañado por una imagen que ya se había publicado hace tres años en la misma red social durante unas marchas de abril de 2021 la fotografía original la publicó el usuario colombia despierta en una respuesta a un trino que hizo el expresidente álvaro uribe sobre unos desmanes que se dieron el 28 de abril en medellín durante unas movilizaciones